Que tal, bienvenidos, soy Hydroid3x aquí con otro gameplay del Star Citizen Había estado intentando hacer algunas misiones y no he podido, siempre se me buguea, pasan cosas extrañas Lo estoy intentando otra vez, ya estoy aquí ahorita en Selin, o Chelin, esa que creo que es Luna Tengo que venir a recoger unos paquetes y de ahí entregarlos, no me fijé bien en donde, pero bueno, a ver si se puede Lo estoy intentando, recuerda que se aprecia mucho los likes, la suscripción, la donación si puedes Y también, recuerda que te dejo en la descripción de mis videos unos códigos y unos enlaces que te podrían llegar a interesar Por ejemplo, el de Star Citizen, si quieres adquirir Star Citizen, ahí te dejo un código que hace que te dé más dinero dentro del juego a la hora de que lo compres Y bueno, pues aprovechalo y a mi, pues también me sirve que uses mi código Pues bueno, a ver, vamos a ver, esperemos que no falle ni nada de esos rollos, porque si me he estado dando un poco de lata Ya saben que es una versión alfa, ni siquiera beta, entonces pues tiene muchas fallas, pero es muy divertido y se ve muy bien Y bueno, pues vamos a empezar con la intro y continuamos después de eso Y bueno, ya estamos de vuelta Y también es pues a manera de prueba, porque estoy probando audífonos con este, bueno una diadema nueva de audífonos con micrófono Entonces espero que se esté escuchando bien Es con 7.1 este, virtual Entonces también el OBS también está grabando así Entonces pues a ver que tal queda Bueno, ya sin más rollos Vamos a ver si podemos localizar el lugar este Aquí está Supuestamente tengo que recoger los 3 o 2 paquetes No recuerdo que son 3 Aquí en el mismo lugar Según yo O por lo menos aquí mismo en Selin Y de ahí ya no me fijé a donde los tengo que llevar Pero bueno, ahorita averiguamos esa parte ¡Oh! A ver que pecs, que pecs, game on, game on Vamos a ver que pecs Bueno, así como que medio Así como con sueño y eso Así que si me oyen medio callado Que hablo medio quedo Enredados Que tengo sueño ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Ju-ju! Nos va acercando esto ¡Listo! Me deja como a veintitantos kilómetros Cuando hago este Estos Quantum Drives Dentro del mismo lugar Dentro de la misma luna o planeta Me encendé la luz Porque luego se me olvida Ahorita no se va a notar Pero ya la encendí Porque estoy muy lejos Novedad que tiene ahorita La Star Citizen No sé si salió Apenas en esta versión En esta actualización Que es la 3.10 O en la anterior No estoy seguro la verdad Porque ya casi no entro Pero antes Para que fueras así Avanzando Tenías que estar a huevo Apretando la tecla Ya ven es el Wast Tenías que estar apretando la W Para que avanzara Ahorita no Ahorita te enlíneas Al lugar que quieres ir Le aprietas la C Y ya automáticamente Te lleva a velocidad de crucero No sé si vieron que subió Ahí la de esa De la potencia Pero si quieres ir más rápido También puedes ir más rápido Con la ruedita del mouse Le das para arriba Y miren sube Nada más que hacer esto Pues si vas más rápido Y todo Pero puedes dañar el motor O puede ser que te estrelles O algo Porque vas muy rápido Entonces mejor lo vamos a dejar Como estaba Bueno un poquito más arriba Porque ya se me desfasó ahí Y este Y así porque si De por si pasan cosas extrañas Se buguea luego mucho Pasan cosas muy raras El otro día estaba yo grabando ayer Y ya había aterrizado Me iba a bajar Y cuando me bajé Como me bajé por la puerta lateral Que como sabrán en la Freelancer Pues eso es Y en todas Que eres una animación Pues ya no pude detener Pero me di cuenta Que estaba volando Y de lado Como a 10 metros de altura Entonces ya caí ahí A donde tenía que recoger Los paquetes Y ya no pude subir Porque estaba muy alto Entonces así me han pasado Varias cosas Luego se me bugueó la torreta Y no podía abrir La puerta de atrás Con la caja Nada más se abría Y se cerraba la torreta Y me subía Y me bajaba de la torreta De la parte de atrás De esta nave Para los que la conozcan Pues ya sabrán De que hablo Los que no En la parte de atrás Tiene una torreta de combate Justo a la entrada Entonces se me bugueó No podía abrir la puerta No podía recoger Mi paquete que llevaba Ni nada Cada vez que apretaba Para alguna cosa u otra Me subía la torreta Aquí nomás Lo que tenemos que tener Mucho cuidado también Y poner mucha atención Es este Cuando ya está uno cerca Del lugar al que va uno Hay que desactivar La velocidad de crucero Porque si no Te sigues derecho Voy a sacar también El tren de aterrizaje También me estrellé una vez Porque se me olvidó eso Como ya no he entrado Llegué hecho la Mauser Y He hecho la Matrix Y que me estrello Había unos pelanás Ahí viendo Y yo creo que se Cagaron de risa Cuando vieron que me estrellé Bueno a ver Vamos a ver Cómo la hacemos aquí ¿Por dónde está? Ah ya vi Aquí hay Dónde aterrizar Porque luego Hay lugares donde Tienes que aterrizar Así en En donde puedas ¿No? Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Algo que también Les voy a recomendar Y ya lo aprendí Ahorita de la mala manera Chin ya me salí Es este Apagar la nave Porque así se asienta Se asienta bien Y ya no te queda Para que no pase Lo que me pasó Que les digo Que se quedó flotando De lado Y bien alto Y ya no pude alcanzar Entonces lo mejor Es apagarla Por lo menos Yo creo que el motor A ver si encuentro Apagar el motor Nada más A ver Open No Solamente apagar el motor Para dejar las luces Prendidas Cuando regresa No esté tan oscuro Ahí está Engine off Yo me imagino Que ya con eso Ya No debería de haber Tanto pex Ahora Lo que no me acuerdo Es en esta nave Cómo encender las luces Aquí adentro Porque luego están apagadas Bueno ahorita Miren están prendidas Pero luego está todo apagado Y no veo ni papas Ah Es raro Ahorita está todo encendido Bueno voy a salir Por la de lado Y ya mejor para subir Subo por la de Por la de atrás Les digo Esto es animación Le da salir Aquí Y este Y vea te sabe Que me di cuenta Ayer y cuando vi Estaba así flotando Y ya no Pero ya no pude Parar la animación Y me dio un golpazo Ahí Y además De que pues ya No pude subir Esta es la luz Del traje Miren Se ve padrísimo Esto Vean Star Citizen Lleva Por el principio Por el principio Vamos a llevarnos El primero Aquí lo estamos haciendo Como si fuéramos De UPS O de DHL O algo así ¿Era por aquí? Ya me perdí Si 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 era aquí Entonces vamos a ver Que pex Con Andrex Tama Hubiera dejado La nave más cerca Pero como no sabía Exactamente Donde era A ver si mejor Me baja la torreta Entonces las tengo que dejar Más acá Para que después Las pueda recoger O aquí Oh Ya vi que hay otro Allá Pues vámonos Por el más lejos Y ahorita regresamos Por el más en corto Ya decía yo Que eran tres A ver si vamos a checar La misión de volada Es acá En el MobiGlass Las que acepté Ajá De de Packages Bla 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 Hay que recogerlos Todos aquí en Selin Son tres Y aquí todavía no me dice Donde los tengo que llevar Drop off locations Any order Driver package Pero no dicen Donde todavía Yo creo que ya Cuando los tenga Me dirán O no le veo yo ahí En fin Vamos a seguir Este Me está dando Así bien Bajo los FPS El juego Pero pues así está O sea No da muy buenos FPS De por sí Aunque tengas una compu Así fregona No te da así Tanto He estado viendo Así en varios reviews En varios gameplays De otros Streamers Ya ya ven que yo Luego lo transmito En vivo Por mi canal de YouTube Y mi canal de Twitch Al mismo tiempo Pero pues ahorita no No lo he hecho Y como esto es prueba Pues dije A ver si sale bien Pues lo subo Si no pues no Y es que como nadie Se mocha Luego pues no puedo hacer Muchas cosas Tengo que estar viendo A ver como Consigo dinero Para pagar mi internet Y todo Porque nadie se quiere mochar Aquí No apoyan al canal Carijos Y aunque no den lado Nada más Como que me pongan Likes Comentarios Se suscriban Y vean todos mis videos Que me hace falta Tiempo de vista Para que Ya por lo menos Empieza A ver si me puede pagar Este Google Pero bueno Ya saben todo ese rollo También es divertirse A mi me encantan Los videojuegos Luego me preguntan Que onda Que ya me oigo así Grande Y como que Soy gamer Uff Yo soy gamer Desde mucho antes Que muchos de ustedes Nacieran Cuando los juegos Solamente eran Triangulitos Rueditas Y cuadritos Y rectangulitos Entonces haría padre Poderse dedicarle A esto de lleno Y traerle Super contenido Y conseguirme Unos super patrocinadores Para Consentir mucho A mis suscriptores Y regalarles Un montón de cosas Pero pues Para eso necesito Que me apoyen Y créanme Que si lo haría Uta Si tuviera yo El poder De que ya Mis patrocinadores Me Me dieran Cosas para regalar Uta Les sacaría Hasta lo que no Para regalarles Lo más que pueda De verdad Yo nunca me he ganado Nada Y sigo a un montón De streamers En Twitch En Youtube Y eso Y nunca me he ganado Nada Y he entrado A un montón De concursos Entonces es lo que Se siente Estar así Frustrado Otra cosa Que también Está padre No sé Si ya Lo hayas visto Es el El GeForce Now Para jugar Está muy divertido Y funciona Bastante bien En los lugares Donde está disponible Y donde puedes Hacerlo ¿O no? Bueno Creo que ya era El último ¿Verdad? A ver Sí, sí, sí Porque luego estoy Platica y platica Y se me olvida Lo que iba a hacer Y todo Es un show Bueno Entonces ahora sí Este fue el último Vamos a cerrar No sé Que se metan Los moscos ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Vamos, vamos Continuamos Game on A ver Entonces Vamos a ver Si ya nos dice A donde hay que ir Porque sí Me voy a trepar Y me voy a arrancar Y todo Pero a donde coño voy Ahora a ver Si sirve la nave Porque también Otra vez Ayer Que les digo Que intenté Tres veces Y no pude Este, también Ya todo muy bien Y ya iba yo a despegar Y ya no servía la nave No tenía fuerza Para despegar No sé Qué coño le pasó Y estuve intentando De mil formas La apagué La volví a encender Y dije A ver si alguien Me pasa corriente Pero nunca llegó nadie Y pues nunca pude despegar Y irme Y me despegué Y me salí Bueno, en fin Entonces vamos a ¡Oh! Hay dos locaciones aquí En Selin Y otra en Deymar Bueno, entonces Obviamente vamos a hacer Primero las de aquí Según yo, ¿verdad? Si es que no hay Mayores complicaciones A ver, vamos a ver Si Se llega a ver ¿Dónde lo tengo No quiero dejar Drop-off Aquí? Creo que no me lo está Seleccionando, ¿verdad? Bueno, vamos a ver Bueno, hay que despegar A ver para empezar Si esta madre Despega Ahora, ¿por qué se volteó para allá? Ya empezó a bloquear ¿Ya vieron? Bueno, a ver Engine on ¿Por qué se hizo esto? Así no entiendo Bueno A ver Vamos para arriba Uy, parece que si Esta funcionando Que maravilla Ya subí el tren Estoy tratando de ver A ver si localizo A donde tengo que llevarlo Pero pues no Entonces vamos a entrar De nuevo al Sistema de navegación En el Movi Glass Ah, tengo una comenzar En la mano Que me pico un mosco Como siempre A ver Entonces Drop off O este Como que no me está dando La opción, ¿verdad? Yo creo que tengo que agarrar Más altura o algo Como que siento que no tiene Mucha fuerza A través de la nave Como que la siento A pendejadona Híjoles Que lata A ver Si aquí se ve algo A ver Aquí hay un drop off Y aquí hay otro No sé si está justo aquí O del otro lado del planeta Pero A ver si se da la vuelta En automático Como el Logoazo Porque antes no Tenías que usar Esos puntos orbitales No recuerdo ¿Cómo se llama? Para Hacerle Pero ahorita no Miren Creo que sí vamos a ir Uy, qué maravilla Ojalá Porque ya vieron No sé si vieron Cuánto tengo de dinero Tengo nada más Dos USS Y aquí me van a pagar Ocho mil ¿Dónde está aquí el S? Ah, aquí está No sé si está capturando El cursor en la esta No, no lo está capturando Pero aquí dice Dos Current Balance O sea, mi salto actual Son dos USS Y esta madre me va a dar Este Ocho mil Les decía, ¿no? Sí, ocho mil Ponemos la C Y nos vamos Pues parece que está funcionando bien Un poquito soncilla la asiento a la nave Pero A ver si podemos completar esto Entonces son dos aquí Y el otro eran Deymar Que siempre se me olvida Si Deymar es el que está lejos De aquí de esta zona O es de la mar Porque se llaman Parecidos, ¿no? Entonces luego los confundo Ya no sé cuál es cuál Pues ahí vamos Pues ahí vamos No hay que desesperar Ahí vamos tranquilos Hay más tiempo que vida No pasa nada Estos juegos de paciencia De estar ahí Porque las distancias son larguísimas Pues es el universo ¿No? Un universo Ahora sí Literal Un universo paralelo Es un universo digital Aquí en el ciberespacio Mata patineta Ya sabes que se aprecia Like La donación La suscripción Recuerda que también estoy En Twitch Así me encuentras también En Facebook En Twitter En todos lados Hasta en Instagram Que nunca subo nada Ahí Pero también estoy ahí En Patreon Por si también por ahí quieres Hacer el paro de donar O seguirme O algo También estoy ahí Me llamo exactamente igual En todos lados En Discord En todas partes Soy iDroid 3X Pero me puedes decir iDroid 3X Me puedes decir Mucha gente Nada más me dice Droid Pero iDroid Lo puse como combinación De como de iPhone iPad y eso Y Droid Como de De Android Y después me di cuenta Que así se llama El El teléfono Que usa el chavo este De Metal Gear Solid Y yo no sabía Y este Y ya ven Mi lema De Game On Estaba viendo No sé si fue hoy En la mañana O ayer Que este La tarjeta nueva De Ay no me acuerdo Cuál es Creo que es la Strix Nueva La 3080 De Strix De Asus Strix Tiene ahí El 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 Eslogan Dice Game On Jaja Uy Estaría chido Que me patrocinaran Ay wey No he bajado El tren ¿Verdad? No 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 Tren El El Exacto That's the way to do it Bueno ¿Cuál es el que hay que entregar aquí? Coño Ya no vi A ver Ahorita vemos Lo veo A ver Voy a abrir la puerta Híjole A ver Si no se me Boqueo ya esto Ahí está Es el paquete 36 45 54 36 45 54 Es este Y quedó Todo chueco Está bien chueco El terreno Uy No puedo creer Que ya Voy a poder entregar Aunque sea un paquete Porque ayer No pude hacer Nada O sea Pasaban cosas Muy locas Bueno Aquí tenemos que prender La lavadora Esta que haga su ciclo Híjole No lo puedo creer Ya me estoy emocionando Oh Y hay que ponerlo aquí No way Ahí no Place Ahí Eso A ver A ver Que dice El móvil Glass A ver Si me lo tomó Ya bien Accepted Si po Vientos Asla No lo puedo creer Y hasta me estaba Dando flojera De grabar Porque dije Asla Nada más Va a ser Un rollo Y eso Y como les digo Que tengo sueño Y eso Dije Nah Que hueva Pero dije No No Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Bueno Entonces vamos al otro lugar Vamos al otro lugar Aquí en Selin De verdad espero que se esté Escuchando Bien Tanto mi voz Como el El audio del juego Al otro lugar Que tengo que ir Es Es eso Es que marca ahí Que está ahorita en el piso Porque está del otro lado Yo creo Ay huella Me dio hipo Estamos nada más Ni nada menos Que en Star Citizen En la Alpha 3.10 Que yo creo Que no tarda en salir La 3.11 Dicen que viene Con muchas cosas Más nuevas Bueno a ver Vamos a ver Supongo que ya es aquí No nada más No hay otro acá Ah no Es acá Puta no sé ¿Cuál es el que Entragué ahorita? Ya se me olvidó Creo que fue Este el que Entragué Creo que es acá ¿No? A ver No sé Vamos a Despegar mejor Porque si no Se me va a hacer Un show Y Engine on Y Despegamos Wow Se me hace muy chueco Guardamos el tren Y a ver si Vemos aquí A simple vista ¿Dónde está esa madre? Está aquí Vamos a ver Si me vuelve a sacar Así solito Tengo que salir De la atmósfera Es ese No Porque no hay otro Si Vamos a Movernos También Porque estamos Muy cerca De la superficie Y Una fallita Y nos Estrellamos Ahí Pues ahí vamos Híjole Yo pensé que no iba a poder Hacer nada otra vez Pero miren Por lo menos uno Ya entre ellos O sea Ya mejor que ayer En tres intentos Ya vamos Ahorita Será que ya salimos De la atmósfera De esta Mauser A ver si encontramos Al siguiente Pelana A ver Bla 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 ¿Cuál es? ¿Es este? Pues ya le apreté A ver si no me fui al mismo No, pero no Es que como no hubo Ni los números Porque brillo un montón No sé si estaba cerca O lejos Pero no creo que Si es el bueno Venga Vientos 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 No veo los números Para ver si es el mismo Que ya había hecho O otro Que pez Pero se me hizo muy rápido ¿No? A ver Ya se verá Es que no veo Los pinches números Aparte ya no me acuerdo Ni cuál era ¿Verdad? También 48 ¿Qué dice? 76 75 78 No, la verdad Ni me acuerdo Cuál era el que ya entregué Pero yo digo Que si ya lo entregué Ya no me tendría Por qué aparecer ¿No? Quiero pensar A mover Bueno, no queda más que acercar Porque no veo la distancia No alcanzo ni siquiera A distinguir la velocidad Pero creo que dice Que vamos ¿Qué? A 171 metros por segundo Y ya de ahí Ya queda Ahí la que está Fuera de aquí De ese link Que ya no sé En dónde es Pero ahorita lo checamos Lo de menos Lo importante Es dejar este Ya Y de ahí Irnos a ver el otro Y 8000 Voy a tener 8200 Y de hecho En la otra nave Había comprado En la una de las que me estrellé Y que se quedó ahí Ah, pues se quedó allá Igual podría llegar con esta Y empujarla Porque ahorita que comencé Me aparecían las dos Pero para saber dónde está Ahorita investiga Primero vamos a acabar la misión Y ya después Nos metemos en camisa De 11 balas A ver si podemos localizar La otra Porque había comprado Este Cosas médicas Provisiones médicas Medical supplies Y se me quedaron ahí En esa nave Que se quedó flotando Entonces estaría chido Poder recuperarlas Y venderlas Que pues era bien poquito Tenía yo 700 y tantos USes Me quedé con dos Nada más Después de haber comprado Eso según yo Para vender Y se me quedó todo ahí Híjole No se imaginan Lo feliz que estaba yo Por lo pronto Game on No veo Si tengo lugares Allí enfrente O qué onda Porque Yo creo que sí ¿No? Chin chin Hay que bajar la velocidad Voy muy rápido Ah sí Ya veo Ahí casitas Ahí cositas Bien 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 Y vamos a bajar El tren de una vez Ya habían frenado Por completo Pues sí Parece que El mismo lugar No es Es otro ¿No? Sí cabemos ¿No? A la madre Es que no se habían Generado Miren Ven les digo ¿Qué pasa acá? Luego Yo dije Pues ¿De dónde? Si no se ve nada Y pues es que No se habían generado Y miren Por poquito Ya baja Baja Aquí de una vez Eso Uff De los nervios Miren Casi me estrello Otra vez Pero vieron Como Nada más de repente Aparecí Se generó Todo Yo decía Pues ¿Qué onda? ¿De dónde? Si no se ve Ningún lugar Donde se puede Entregar esto Uff No saben Lo difícil Que es luego Controlar Estas naves Yo juego Con teclado Y mouse Vamos a abrir Primero la puerta Otra vez La misma mecánica De hace un rato Para fijarnos A ver ¿Cuál es el Número que me pide Aquí? Porque no lo distingo Es 35 35 46 76 35 46 76 Es el verde Venga Parece que le estamos Trajiendo tortillas ¿No? Las tortillas A ver Que pex ¿Qué tal se ve esto? Miren como se ve La nave Y todo Allá El Crusader Y todo Si porque El Crusader Es el planeta Estas madres Son este Son sus lunas Creo No sé Creo que hay un cometa También ¿Cómo se llama ese? Ese creo que es Teímaro de la mar No me acuerdo Ya como ya casi no entro Pero está bien loco Y lo que falta Ya hay más sistemas Ya ahorita Pero están Lejos O sea Te tardas ahí 10, 15 minutos En llegar No es así Aquí en el juego Yendo a hipervelocidad Entonces Vamos a ver Parece que es por aquí Ajá Es en una de estas máquinas Ahora Si es esta Entonces aquí Hay que pucharle Aquí donde dice Drop off Esperar que se abra Y ya ponemos el paquete El paquete ahí Place O sea Colocarlo Eso también Que está todo en inglés Creo que no tienen Otro idioma Más que inglés Les digo Está en alfa Yo creo que ya después Ya lo pondrán en todo Bueno Y otro paquetito más Nos queda uno ¿Será que se puede? Está como para meter anuncios O algo así Ahorita aquí ¿No? A ver Vamos a ver Que dice El movilaz Porque no tengo idea Donde era No sé si ya decía Pero no le puse atención La verdad A ver Misiones aceptadas Delivery package En Deymar Ah no Si ya habíamos visto Que eran Deymar 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 Bien Entonces ¿Cuál era la salida aquí? Si Pero si da aprovecho Porque hay consola Donde puedo comprar cosas Para ir a vender Pero pues no tengo Más que dos US No voy a poder comprar nada Entonces nos vamos Para Deymar Hay que subir por atrás Para cerrar Que se puede cerrar Desde la cabina Desde el asiento Del piloto Puedes abrir Y cerrar las puertas Estaba pensando En enseñarles ahorita Lo de la torreta Pero dije No ¿Qué tal si me bugue Otra vez ahí? Y no Ahorita concentraditos Con la misión A ver Vamos a A programar El viaje A Deymar Creo que Deymar Es el cerca Si es el cerca Puta Pero si puedo ir derecho ¿No está Crusader en medio? A ver Vamos a ver No creo Porque me lo puso en verde Uf No si parece que va A brincar A ver Ahorita vemos Si no Vamos a tener que saltar A Yela O a ver O a ver O a ver O a ver Que hacemos Y estaba apagado ¿Verdad? Engine on Y vamonos Guardamos el tren Y ponemos esta madre No me está dejando No tengo que salir De la atmósfera Pero si vamos a tener Que parar ahí En el OM-1 Orbit Orbital Orbit No sé qué No me acuerdo Cómo se llaman Pero si vamos a tener Que saltar ahí Porque A ver O intentamos así Directo No, no me deja Si Hay que ir a huevo Ahí primero Pero qué raro Me lo ponían verde Bueno Les digo es que ha cambiado Tanto Y ya no ha entrado Pero pues ahí vamos Venga Al último Híjole Ya me emocioné Ahí wey Y ahora sí No shit Aquí está esta madre Después de cada Salto cuántico Que le llaman aquí Quantum travel O viaje cuántico Este Se desactiva esta madre Y tienes que volver a activarlo Que luego te dice Que se tiene que enfriar Pero aquí como son cortitos Pues no Pero ya cuando te vas lejos Sí Se tarda en enfriar un ratillo Como medio minuto Luego Que me ha tocado a mí No sé si haya lugares Donde sea más Uff Qué maravilla Tan maravillosa A ver Entonces Supongo que será Este cuadrito Que me marca aquí No A ver Vamos a prender esta madre Que les digo que se desactiva Ups A ver Dónde será Aquí está Drop Package El One for one Ahí es Vámonos Uy 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 Ya me está dando nervios Si no por los nervios Me estrello o algo No, no, no Hay que concentrarse Hay que concentrarse Hay que concentrarse Yo no sé cuánto tiempo llevo Grabando A 33 minutos Y 15 segundos Ya saben que luego Callado es concentrado Calladito Concentradito Si no Nos rompemos la Mouser O nos la rompen Cuando son de combate Los juegos Que hemos tenido Suerte De que no nos encontramos A nadie Hasta ahorita Chistoso Que nos quiera Atacar Porque ahorita Si esta nave Mi nave Originalmente es una Aurora Es de las sencillas Esta Me la prestaron Ahora si El juego Me la dio Desde hace tiempo Desde hace ya Como dos o tres Actualizaciones Y la han dado usando Y no me la quitan Pues yo la sigo usando Entonces nos falta Entregar el paquete 45,63,99 Y con eso Nos deben de dar Los ocho mil hueses Híjole Que bien Que bien Que bien Que bien De veras Yo no me he fijado Que hagan el efecto De cuando entras a la atmósfera Antes se veía bien loco Y ahorita Ayer que estuve intentando Y ahorita No he visto que lo haga Vamos a enderezar el curso Un poquito Porque vamos medio chuecos Están dando ganas De acelerarle más Pero no Mejor no me arriesgo Mejor vámonos Suave Suave A ver una miradita Por fuera Para que la vean Que luego también La riego Porque para hacer esto Tienes que apretar F4 Y ya que estás aquí Si mueves el mouse Te hace un desastre Tienes que apretar la Z Y entonces ya puedes Mover el mouse Para poder rodear la nave Y verla bien Miren nada más Que chulada Esta es la Freelancer Ahí tienen cañones A los lados Y por aquí atrás Está la torreta Miren ahí se ve Arriba la torreta Entonces así está La chingadera Está bonita la nave ¿Verdad? Luego nos falta El pelaná Que llega Y te hace La terraza La terraza De jamón Y luego te destruyen La nave Porque luego Vienen jugando En equipo Entonces viene El que viene Pilotando Y los que vienen A torretas Porque hay naves Que tienen Tres torretas Dos torretas Así Y entonces Te hacen calabaza De volón A ver ya Si no me voy a estrellar Entonces así Cuando juegas con amigos Que si he tenido La oportunidad Dos o tres veces De jugar así Con amigos O con gente Que no conozco Y nos hacemos Amigos ahí Y eso Y amigos del canal Y eso Y nos hemos dado Unas divertidas Una vez con No me acuerdo Como se llama el amigo Tiene tiempo Que no juego Con él Les digo Ya ni había entrado Este Híjole Andábamos haciendo Un matadero Con Nave que se nos ponía Nos la bajábamos Hasta que llegó un momento Que digo Sabes que Ella viene muy dañada Mejor ya no hay que pelear más Vamos a repararla Y ya Seguimos Porque si no Nos van a bajar Y ya nos fuimos Victoriosos Supimos cuándo dejar Porque ya estaba Muy madreada La nave Uy ahora si no veo Ah ya vi la pista Bueno la plataforma No Porque tanto así como pista No Voy a quedar así Atravesado Para que quede La parte de atrás Más cerca del lugar Y ya si bajé el tren Si Y Para abajo Suavecito Para abajo Para abajo Listo Y Vamos a tomar La precaución De apagar El motor Otra vez Vientos Híjole Hasta Hasta con cuidado Estoy apretando las teclas Y todo No quiero que vaya a pasar algo Algo loco Y extraño A ver que paquete Voy a llevar Pues ya es el último A ver Pero voy a abrir primero Porque así me pasó Traía yo el paquete Cuando quise abrir Y se me hizo un desastre A lo mejor Abre primero Recojo paquete Yo recoger paquete Yo ir a entregar paquete Abuelita de Batman Oh Híjole No lo puedo creer De verdad Que estoy Nerviosísimo A ver Vamos a poner La chingada lavadora Que haga su ciclo Venga lavadora Venga Venga Parece que Uy Aquí hay consola también Eh ¿Se lo tengo que entregar Al chango? No Aquí a la máquina Y entonces Entonces Drop off Están viendo historia Aquí en mi canal Eh Venga Venga Ya Cierra Acaba Antes de que algo suceda Ah Complete Deliver Package ¿Será que ya me dieron El dinero? Ocho mil Family Ajá Sí Ya me los dieron A ver Vamos a ver Coño Ahí no es Vamos aquí Aquí está Ahí está Ocho mil dos U.S. Ah Ya Me gané el like Me gané la suscripción Los súper comentarios Buena onda Y todo Y ya sabes Si quieres jugar Descárgalo Descárgalo Usa el El código Que dejo Ahí en la descripción Y este Y aquí nos vemos En el universo Híjole Que bien Este Como que me da ganas De hacer otras cosas Pero como también Esa manera de prueba Mejor ya y le paro Y para subirlo Y todo Porque les digo Que quería ir a revisar Si encuentro la otra nave Pero ya este Mejor por ahorita Y le paro Ya mejor a ver Si la puedo pedir Y ahorita tengo dinero La puedo pedir Expedita Para que me la lleven rápido Y ver si está el paquete De De esas ¿Cómo se llama? De las cosas médicas Que había comprado Medic Supplies Y a ver que pesca Pero bueno Por lo pronto Ahora lo voy a dejar También para que no sea Tan largo Van 39 minutos Así es que espero Que te haya gustado mucho Ya sabes Se aprecian Los likes Los comentarios Las donaciones Comparte los videos Tengo ahí videos Bien locochones Que puedes ver Ahí unas Este Cortos metrajes Y échales una miradilla Están buenos Por ahí Por ahora yo me despido Como siempre Deseándoles muchísima diversión Game on